La tarde al terminar en nuestro laboral de ocho horas Tengo curiosidad de quererte besar y tú me escribas Será la timidez que me has mostrado El desear estar junto a tu lado La inocencia con que me has mirado Las ganas devorantes que yo siento Será la impresión que me has causado El silencio pasional con que te he amado La pasión interminable que te tengo Estrechar tu cuerpo con mi cuerpo Espacio Sonora La noche ya llegó Pasaron de las dos pa' lungo al día Señor la educación Que sea la mejor y esté allá arriba Serán los movimientos seductores Que siento sensaciones en mi cuerpo Excitante es sentirme entre tu vientre La perdura y el placer de poseerte Será la mezcla de los pensamientos Que hace más divino este momento La emoción tan difícil de explicarte Acariciarte, tenerte y besarte Hoy Espacio Sonora Espacio Sonora Vivamos Vivamos, por siempre vivamos Este amor puro y sincero Este amor interminable Amarnos con pasión en nuestro corazón Siento que hay amor intenso Espacio Sonora Espacio Sonora Necesito tu amor Espacio Sonora 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 Vivamos el amor, vivamos la emoción, que nos brinda este momento. Sintiendo tu calor, yo creo en el amor, viviendo esta emoción, estoy contento. Amarnos con pasión, en nuestro corazón, siento que hay amor intenso. Espacio Sonora